¿Qué pasa con los chicos en la plaza? El embellecimiento del lugar ese que es característico en la ciudad del Trébol, bueno, se ve entorpecido por gente anónima que en una semana tuvimos que repintarla tres veces la plaza. Entonces ya llega un punto en que a veces las denuncias no alcanzan, la actividad que realmente nos responden muy rápidamente, la gente de nuestra comisaría cuarta responde rápidamente, no alcanza. Entonces, bueno, hacer un llamado a la reflexión, esto es para todos, le cuesta mucho dinero al municipio mantener un lugar tan bello. Y bueno, para que terminemos con esto, terminemos con estas actitudes que realmente nos molestan y bastante, ¿no? ¿No hay cámaras en el lugar que puedan de alguna manera prevenir estos hechos o por lo menos dar imagen de quiénes pueden estar pintando la plaza seguramente en horas de la noche? Sí, de hecho ya hay, gracias a la actividad de las cámaras, se pudo detectar algunos responsables del hecho. El tema es que, bueno, sí, lo detectás, lo denunciás, pero el hecho ya está consumado. Entonces lo que nosotros buscamos es evitar, buscar la prevención, buscar evitar este tipo de incidentes, apelando un poquito a la denuncia pública y a que entre todos los vecinos nos juntemos para evitar estas cosas que, te repito, no pasa por el trabajo, por el dinero o por lo que uno gasta para repararlo, sino por lo estético y por lo que pinta la ciudad. Mucha gente de afuera viene, mucha gente de otras ciudades viene al trébol, muchísima actividad comercial, industrial en nuestra ciudad y estos hechos realmente nos pintan mal adelante de todos.